esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal jimena navarrete ya espera a su primer bebé la ex miss universo anunció su embarazo a un año de su enlace matrimonial con juan carlos valladares la estrena de belleza jimena navarrete está más feliz que nunca pues acaba de anunciar que ella y su marido juan carlos valladares están en la espera de su primer bebé después de que el pasado 1 de abril de 2017 unieron sus vidas en matrimonio recordemos que su boda fue una de las más impactantes del medio del espectáculo el enlace se llevó a cabo en la colegio de las viscaínas en el centro de la ciudad de méxico donde asistieron 900 invitados al enlace matrimonial en estos meses la pareja ha viajado por diferentes partes del mundo donde la ex miss universo se ha tomado el tiempo de documentar su eterna luna de miel a través de su cuenta oficial de instagram donde el día de su aniversario le dedicó un tierno mensaje a su esposo el tiempo pasa volando a tu lado nuestro primer año de esposos 365 días de mucho amor felicidad aprendizajes y retos gracias por cuidar nuestro matrimonio con amor y respeto expresó en sus redes sociales cabe mencionar que la también conductora ha estado gran parte dedicada a acompañar a su marido por lo que en los próximos meses dedicará gran parte a cuidar de su embarazo suscríbete para más vídeos